¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Bien, vamos, antes de dar inicio, TKNM Campus Enidet les da la cordial bienvenida. Agradecer que estén conectados. Daría alguna información ya para antes de arrancar con esta conferencia. Estamos enlazados a través de tres plataformas digitales, Zoom, Facebook y YouTube. En cada una de estas plataformas contamos con moderadores. La idea es que ustedes, cuando se abra la sesión de preguntas, puedan hacer las preguntas directamente en la red social en la que están conectados. La dinámica que vamos a establecer es, de entrada, tenemos pensado abrir dos rondas de preguntas. En cada ronda, cada red social, en cada red social se van a responder tres preguntas. Es decir, vamos a tener seis preguntas respondidas en cada una de estas plataformas digitales. Si ustedes tienen interés en continuar, pues nuestro ponente estará en la mejor disposición de continuar dando respuesta a sus preguntas. Se les hace la invitación para que cuando hagan una pregunta, nos pongan su nombre y su institución de procedencia. La idea también de contar con moderadores es, obviamente, el controlar el tipo de comentarios que se puedan estar haciendo en las redes sociales, en cada una de estas plataformas digitales. Y bien, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a nuestro subdirector académico, el doctor Gerardo Vicente Guerrero Ramírez. Muchas gracias. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Este ciclo de conferencias lo organizamos aquí en CENIDED por y para ustedes. Vamos a hacer este esfuerzo y todos los viernes, a esta hora a las 12, vamos a estar transmitiendo una conferencia con nuestros profesores y con invitados especiales. Bien, es un orgullo, es un honor para mí, presentar al doctor Carlos Manuel Astorga Zaragoza. El doctor Zaragoza, Astorga Zaragoza es originario de Minatitlán. Allí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán hizo sus estudios de licenciatura. Él regresó como ingeniero electrónico en instrumentación. Al mismo tiempo, estuvo trabajando en Pemex Petroquímica, en el área de instrumentos de control. Él pudo quedarse ahí en Pemex. Ahorita yo creo que estaría ocupando el lugar de la doctora García Nale. Pero, desde entonces, él descubrió, descubrió su vocación por la docencia, por la investigación. Así que decidió venirse con nosotros aquí al CENIDED a realizar sus estudios de maestría en ciencias en ingeniería electrónica. Posteriormente, se fue a realizar sus estudios de doctorado. Él es egresado de la Universidad de Lyon en Francia en el año 2001. En 2009, realizó un postdoctorado en control automático, también en Francia, en la Universidad de Nancy. Yo conozco al doctor Astorga desde que llegó a estudiar aquí con nosotros. Y siempre, siempre mostró sus habilidades, sus aptitudes para la ciencia y la tecnología. Una vez que regresó aquí con nosotros, en 2001, se dedicó a la docencia, a la investigación. Con un entusiasmo y con conocimientos, con actitudes tales, que ha alcanzado reconocimientos. Por ejemplo, en el PRODEP, perfil deseable, y en el Sistema Nacional de Investigadores, en el cual él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Estos reconocimientos hablan de la trayectoria académica científica del doctor Astorga. Por eso dije que era un orgullo y un privilegio para mí presentarlo. Bien, el doctor Astorga nos presentará a la conferencia Problemas Actuales del Control Automático. Sin más, le doy la palabra al doctor Astorga. Doctor Astorga, por favor. Muchas gracias, doctor Gerardo. Voy a compartir mis diapositivas. Si me pueden informar, por favor, si se aprecian. Y me escuchan. Sí. Ok, muy bien. Entonces, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Gracias al doctor Guerrero por la presentación. Bueno, yo soy miembro del grupo de control automático del Departamento de Electrónica. Aquí en el CENIDET. Como bien lo comentaba el doctor Gerardo Guerrero, el gusto por el control automático nació a partir de mi experiencia como ingeniero electrónico en instrumentación. Y como, bueno, como parte del personal de mantenimiento en Pemex, en el área de instrumentos. Empecé desde ayudante, de operario, operario de segunda, de primera y terminé como operario especialista antes de decidir venir aquí a hacer una maestría. Recuerdo con mucho afecto a todos mis compañeros que trabajaron conmigo en la industria. Gracias a ellos, pues, este, he aprendido muchas cosas. Seguimos en contacto con varios de ellos. La conferencia se llama Problemas Actuales del Control Automático. Es una, es una plática un poco general para ver en dónde estamos parados en lo que se refiere al área de control. Cuando oímos control, los que estudiamos en ingeniería, pues, nos acordamos de las, de las ecuaciones diferenciales, del lugar de las raíces, las funciones de transferencia, los diagramas de bode. Y en aquellos tiempos es un poco difícil vislumbrar a nivel práctico qué es lo que, lo que implica la área de control. Por control, pues, podemos mencionar que está, digamos, subdividido en una gran cantidad de disciplinas y áreas de investigación y áreas de interés. Pero sobre todo el control es un área multidisciplinaria. Se aplica prácticamente a todas las ramas de la ingeniería, a la salud, a la arquitectura, a los modelos económicos, a prácticamente toda la, este, nuestra vida está regida por sistemas de ingeniería. De control. Seguramente a lo largo de algunos ejemplos que vamos aquí a, a mencionar, pues, van a identificar que verdaderamente en su casa también tienen, este, algunos sistemas que son sistemas de control. Entonces, todo este universo que está aquí, de lo que son las áreas del, del control automático, pues, yo elegí, este, algunas que vamos a presentar más adelante. Aquí el, esta es la definición de, 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 de lo que significa el control. Es una definición muy simple que pueden encontrar, pues, prácticamente en, en cualquier diccionario o en cualquier, este, en Wikipedia, ¿verdad? En cualquier parte. Un sistema de control, entonces, dice, es un dispositivo o conjunto de dispositivos que regulan el comportamiento de un proceso. Eso, para los que somos, digamos, novatos en el área y queremos saber qué es control, pues, esta definición no es suficiente. La intención de esta plática es profundizar en lo que es el área de control. Del universo que, 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 que ven aquí a la, a, a mano derecha, en mi pantalla es mano derecha, no sé si ustedes también la tengan a mano derecha, pues, elegí las siguientes áreas, el área de modelado, estabilización, regulación, seguimiento, medición y detección de fallas. Entonces, estas son las áreas en las cuales, pues, la mayoría de los miembros del departamento de electrónica nos dedicamos y existen trabajos conjuntos, incluso con otras instituciones, con otros colegas de otras universidades aquí en México, que, por cierto, les agradezco a todos ustedes el llamado a esta convocatoria y que hayan invitado a sus estudiantes. Bueno, la, el, el, el primer tema que vamos a ver de manera introductoria es la parte de modelado. Modelado, nos referimos a modelado matemático de un sistema. El modelo más simple que se me puede ocurrir y que todo el mundo conocemos porque hasta en la secundaria, ¿verdad?, cualquiera o en la preparatoria, pues, ve la ley de Ohm. Es decir, en una resistencia podemos saber la cantidad de corriente eléctrica que circula por ella, conociendo el valor de la resistencia y el voltaje que aplicamos. Y ese, esa ecuación sería básicamente un, un, un modelo matemático muy sencillo que describe la cantidad de corriente que pasa por esa resistencia, ¿verdad?, lo que, lo que acabamos de decir. Es decir, cuando ya nos enfrentamos a otros componentes como inductancias y capacitancias, empiezan a aparecer las ecuaciones diferenciales que tanto dolor de cabeza nos dieron a algunos en las, en la licenciatura, ¿verdad? Bueno, pero en el área de modelado, pues, existen modelos simples, modelos complejos, modelos que a pesar de que sean simples son, son útiles. Entonces, como este, por ejemplo, de un modelito matemático muy sencillo de lo que es el corazón, para que, este ejemplo me gusta porque, pues, vemos que se aplica el área de modelado a cualquier área, en este caso a las ciencias biológicas. Entonces, ahí tenemos un corazón humano con sus dos circuitos, el corazón está compuesto por cuatro, cuatro cavidades, dos aurículas, que son las izquierda y derecha, y dos ventrículos, izquierdo y derecho. El corazón se encarga de recibir la sangre que proviene del cuerpo humano, pobre en oxígeno, y a su vez, el lado derecho del corazón lo distribuye hacia los pulmones, donde se enriquece con oxígeno. De los pulmones regresa al corazón y nuevamente es expulsada la sangre rica en oxígeno hacia el cuerpo humano. ¿Verdad? Donde ahí nosotros nos encargamos de contaminarla con todo lo que ingerimos. Bueno, entonces, aquí tenemos un análogo, fíjense, los que les gustan las analogías con circuitos eléctricos, aquí hay una analogía con un circuito eléctrico de una de las cuatro cavidades del corazón, vamos a suponer que fuera el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la presión arterial, que sería la salida del sistema, y está representada por esta ecuación. Bueno, las resistencias que aparecen aquí, pues serían las resistencias al flujo de la sangre. El capacitor representaría, pues, la compliancia o la capacidad que tiene cada uno de las cavidades. Y la inductancia sería la inertancia de la sangre. Por supuesto, la corriente eléctrica, pues, es el flujo sanguíneo. Este modelito matemático muy simple, pues, sería solamente, representaría solamente una parte del corazón. Y representa la presión sistémica, el flujo de sangre y la presión arterial. Si nosotros interconectamos las cuatro cavidades, pues, tendríamos aquí este modelo repetido cuatro veces, y tendríamos un modelo matemático en un principio con dos ecuaciones matemáticas. Algunas aplicaciones de modelado. Como lo vemos, pues, los modelos matemáticos tienen muchas aplicaciones. Entonces, ustedes conocen seguramente los simuladores de vuelo, por ejemplo, que hay en la empresa Boeing en Francia, la que fabrica los aviones. Meten a un piloto, ¿verdad?, en una cabina controlada, operada por alguien, ¿no?, que simula algunas condiciones de vuelo para el piloto. Y ese simulador, pues, está basado en, incorpora modelos matemáticos. Otro simulador para entrenamiento, que fue muy famoso hace algunos años, es el simulador, el entrenador para operadores de Laguna Verde, que fue desarrollado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Eso también es un simulador basado en, digamos, en ecuaciones matemáticas, pero el simulador tiene la apariencia de un cuarto de control, tal cual, es una réplica exacta del cuarto de control, y simulan los eventos que pudieran suceder dentro de la planta nucleoeléctrica. Otra aplicación del modelado, pues, es el estudio del comportamiento dinámico. Por ejemplo, podemos modelar algunas condiciones climatológicas y predecir quizá el comportamiento de algunos sistemas, de algunos sistemas, los sistemas caóticos. En el siguiente ejemplo que dice, pruebas causa-efecto, es más fácil experimentar en un modelo matemático que en la vida real. Si yo voy a hacer pruebas, por ejemplo, de lanzamiento de una nave espacial, pues, primero hago la prueba de mis controladores en un simulador, en la computadora, antes de implementarlo en una nave real. La siguiente aplicación, que es valoración de algoritmos de control, pues, está relacionada. Si yo voy a controlar un reactor químico, primero evalúo todo en simulación, y una vez que todo en simulación está, digamos, funcionando de acuerdo con las especificaciones que uno decidió, pues, procedo a la parte de implementación. Y la última que está de moda, que lo vemos todos los días a las siete de la noche, con el doctor Gatell, pues, la aplicación en las predicciones. Esas predicciones están basadas precisamente en modelos matemáticos dinámicos, que muchas instituciones del país se han, digamos, dedicado a elaborar. Y en esta gráfica que vemos aquí a la derecha, pues, muestra las curvas de predicción de lo que significan los modelos matemáticos que están diseñados por gente del CONACY, de investigadoras de la UNAM, el POLI, etcétera. Y lo vamos comparando con los datos reales. Aquí yo puse Cuernavaca Morelos, y ven que son muy complicados, que ningún modelo nos predice, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es un panorama general de lo que es el área de modelado. Y pasamos a lo que es estabilización. La definición de estabilización, que es un problema también del área de control, y en ocasiones muy difícil de resolver, pues, se refiere a que un sistema que por naturaleza es inestable, por medio de una ley de control, lo convirtamos en una, en un sistema estable. Aquí tenemos un carrito que se desplaza de manera horizontal, con un péndulo invertido, el cual, con el movimiento del carrito, tenemos que intentar que el péndulo no se caiga. Los que somos no tan jóvenes, recordamos el programa del Chavo del Ocho, cuando anda con la escoba en la mano, tratando de hacer equilibrio, y es un ejemplo de esto, ¿verdad?, de estabilización de un péndulo invertido, es decir, una escoba en la palma de la mano, tratando de que no se caiga, pues, precisamente, nosotros somos, digamos, el controlador que trata que ese péndulo no se caiga. Este es un trabajo que hicimos con, en conjunto, entre el doctor Aurelio de la Universidad de Guadalajara, actualmente, y un profesor del Tecnológico de Puerto Vallarta, este prototipo de bicicleta fue hecho con la finalidad de demostrar que se podía implementar o se podían implementar controladores para estabilizar vehículos de dos ruedas sin que estos se cayeran, o sea, vehículos sin conductor. La bicicleta sin conductor es un ejemplo de péndulo invertido, tiene solamente, pues, dos puntos de apoyo y se inclina. Si no tuviera conductor, obvio, se inclina y se cae. En algunos artículos vimos que el modelado matemático de la bicicleta es un sistema de este tipo, lineal de parámetros variables, donde la matriz A que vemos aquí depende de la velocidad en forma polinomial. Aquí tenemos términos constantes, aquí tenemos la velocidad al cuadrado y aquí la velocidad. Entonces, vemos que la velocidad de la bicicleta interviene en la matriz A, que es la que determina la estabilidad de la bicicleta. Y si hacemos pruebas de simulación, vemos que la bicicleta a bajas velocidades es inestable, es decir, los polos de esa matriz caen del lado derecho y a medida que incrementamos la velocidad de la bicicleta, los polos de esa matriz pasan del lado izquierdo, es decir, la bicicleta se autoestabiliza. Y eso lo podemos constatar en la vida real. Si tienen ahorita una bicicleta, vayan a hacer la prueba terminando la conferencia y verán que la bicicleta a bajas velocidades sin conductor, es muy fácil que se caiga, pero si ustedes la lanzan o incluso la manejan sin controlar el manubrio, pues se mantiene estable. Aquí este problema, pues se aborda o lo abordamos de la siguiente manera. Es un control por retroestados, esta es la ganancia de retroestados para estabilizar la bicicleta. Los estados son proporcionados por un observador de ganancia variable. La ganancia varía en función de la velocidad. Por supuesto, las ganancias del retroestados también se modifican en función de la velocidad. Una vez que tenemos este conjunto estable con cualquier controlador, en este caso un PI simple, es suficiente para mantener la referencia en cero y que no se caiga la bicicleta. Otros ejemplos de estabilización en sistemas. Actualmente está de boga precisamente la estabilización de vehículos de dos ruedas. No sé si han visto ahí en la red motocicletas, automóviles de dos ruedas que no se caen por más que lo empujes. Tienen un sistema ahí basado en un giroscopio que detecta la inclinación del vehículo e impide que ese se caiga fácilmente. Otro ejemplo es una grúa de construcción. Esas grúas en forma de plumas muy altas que ustedes ven que soportan unas vigas tremendas para los edificios necesita tener forzosamente un sistema de control que equilibre el peso de lo que está sosteniendo la grúa con el resto de la pluma. Ahí tenemos entonces un ejemplo de un sistema que es inestable si quitamos el contrapeso es obvio que eso se va a caer. Los vehículos aéreos no tripulados sin acción de control pues simplemente caen a tierra. Si una propela por ejemplo de esta de esta aeronave de este UAV llega a fallar se desestabilizaría y tendríamos que adaptar las leyes de control. Ese es un trabajo del doctor Carlos Daniel en el laboratorio de electrónica. En petróleos mexicanos los reactores químicos que hay en las plantas sobre todo las plantas de acrylonitrilo las plantas de polietileno son sistemas demasiado inestables por eso siempre hay problemas de control que incluso a los operadores de la planta les cuesta trabajo mantener son los equipos que más supervisión tienen precisamente por la inestabilidad que tienen estos reactores y sabemos de la peligrosidad que puede pasar son reacciones exotérmicas que generan vapor el vapor genera bueno presión y cuando se salen de control pues lo que pasa es que pues accionan los sistemas de seguridad primero las válvulas de desfogue o los discos de ruptura o lo que pueda haber ya en casos graves pues puede haber una explosión como la de acrylonitrilo hace ya unos años en los ochentas en el latino de la cruz o la que hubo recientemente en pajaritos los reactores nucleares pues ya hemos visto también que son sistemas demasiado inestables requieren algoritmos de control con bastante redundancia bastante redundancia me refiero a sensores esto lo vamos a ver un poquito adelante lo que se refiere a la redundancia varios sensores midiendo la misma variable varios actuadores para que en caso de que falle uno entre en acción el otro entre otros entonces aquí hay algunos ejemplos de sistemas que son inestables este tercer tema del área de control que es regulación es la que nosotros tenemos en mente cuando estamos en la ingeniería la regulación es la acción de mantener una variable en un valor deseado entonces nosotros deseamos mantener todo el tiempo una variable en un punto de operación y este y estamos realizando una labor de de pues de regulación básicamente por ejemplo en la casa en su boiler ustedes ponen pueden mover la perilla y pueden ajustar la temperatura del calentador en tibio caliente o muy caliente cuando quieren ahí echarse un baño con con bastante temperatura entonces el boiler se va a estar encendiendo y apagando para mantener la temperatura del boiler en un en un punto ese movimiento de la perilla lo que indica es una referencia es decir el valor que ustedes desean de la temperatura en el boiler aquí la temperatura sería la salida del sistema el sensor es un bulbo que tiene ahí el calentador que está detectando la temperatura del es un termostato en realidad que está conectado ahí al tanque viendo la temperatura y cuando se mueve de esta referencia que es diferente a esta referencia el controlador que en este caso es on off detecta ese error y acciona la válvula de gas para que vuelva a prender el boiler esta gráfica de arriba pues es un lazo de control típico que vemos en ingeniería en prácticamente todas las carreras pero aquí puse un lazo de control moderno otra vez el COVID que ya ven que todos estamos encerraditos gracias a este a este virus y no podía dejar de pensar en una representación en lazo cerrado de lo que está sucediendo ahorita nuestro sistema nuestro proceso a controlar pues es la la población enferma de COVID las variables que podemos medir es decir las salidas del sistema pues son las personas sanas sabremos que medir las personas sanas pues es este impensable porque somos 120 millones de habitantes pero si podemos medir el número de contagiados también se conocen los casos ambulatorios que están en su casa enfermos y las defunciones desafortunadamente que tenemos entonces los contagiados por ejemplo los medimos con pruebas de laboratorio serían los lo que hace la función del sensor la referencia que es el en el argot de control de en la industria le llamamos set point pues lo ideal sería que fueran cero entonces tenemos aquí nuestro valor deseado cero enfermos pero resulta que tenemos aquí 40 mil contagiados entonces pues tenemos que este error tenemos que hacer actuar nuestro control en este caso nuestro control pues es el control epidemiológico que se está llevando a cabo por todos aquí intervenimos todos ¿por qué? porque las acciones de control que van a hacer bajar este número de contagiados hacia la referencia pues es la movilidad precisamente el confinamiento el higiene es decir que salgamos con la conciencia de que tenemos que regresar y lavarnos bien las manos echarnos un baño la información es muy importante un pueblo desinformado pues este perjudica demasiado la información es muy importante la infraestructura me refiero a la infraestructura hospitalaria tecnológica los equipos médicos que se tiene el personal médico y bueno y también otra entrada que sería la solidaridad por ejemplo sabemos que hay personas que son de escasos recursos y la solidaridad pues puede ser proporcionarles alguna ayuda o las personas mayores de 60 años diabéticos etcétera que no pueden salir de su casa pues también le proporcionamos el mismo tipo de ayuda como todo proceso tiene perturbaciones aquí también en este tipo de lazo que pongo serían las incertidumbres pues la principal es que no se conoce mucho acerca del virus es la principal incertidumbre aquí en estas señales de control pues son las que se tiene ahorita digamos al alcance sabemos que la aquí la señal de control ideal sería una vacuna y con eso podríamos controlarlo prácticamente al 100 como lo es ahorita algunas enfermedades que se consideran erradicadas como la viruela el salampión pero que está regresando y otras más aquí en las incertidumbres también la desinformación pues hay muchos actores ahí en en redes sociales fake news etcétera hay mucha desinformación esa es una perturbación que que afecta obvio las condiciones económicos sociales actuales que obligan a la gente a salir y la violencia que desafortunadamente estamos viendo con el personal médico entonces aquí tenemos representado un sistema de control epidemiológico como un lazo de control y precisamente es un problema de regulación otros ejemplos de regulación pues ya en la industria los que sabemos aquí del área de instrumentos de control en una columna de destilación por ejemplo pues hay varios vasos de control aquí tenemos una columna en una columna de destilación es donde separamos los componentes ligeros de los componentes pesados por ejemplo hasta abajo pudiéramos tener este tepache tepache de piña lo calentamos a 60 grados centígrados aproximadamente y la mayoría de lo que se evapore sería el alcohol al llegar al domo hay un serpentín de agua fría que enfría los vapores y se recupera el destilado que ya sería el alcohol aquí tenemos un lazo de control de control de flujo es un lazo de control típico donde tenemos aquí el transmisor de temperatura que es este el control o sea el controlador en este caso es un PI es un PID y la válvula de control que regula el flujo de agua dependiendo de la concentración deseada del alcohol pues es el flujo de líquido que vamos a evitar ese es un control de presión de la columna normalmente hay muchas destilaciones que se generan al vacío esa es una bomba de vacío que lo que hace es extraer el aire o pentear el aire hacia la atmósfera crear un vacío y estos transmisores de presión de vacío accionan sobre esta válvula de control que ventea o sea expulsa el más bien libera o alivia el vacío en caso de que nos hayamos pasado de generar el vacío y este último pues es un lazo de control de temperatura aquí tenemos la mezcla que vamos a introducir a la columna se hace pasar por una bomba un intercambiador de calor para precalentar la muestra o sea perdón lo que estamos alimentando a la columna se precalienta para que al momento de ingresar como la columna está caliente pues evitar los choques térmicos que pudieran dañar el equipo entonces se precalienta y aquí tenemos otra vez el lazo de control un sensor de temperatura un controlador de temperatura y el actuador que en este caso es una resistencia eléctrica entonces aquí vemos que en una columna de destilación puede haber muchos lazos de control y prácticamente en todos es problema de regulación otros ejemplos de regulación aquí tenemos la imagen de un páncreas artificial este es un páncreas artificial ya comercial aquí me puse la liga no con fines de hacer publicidad sino con fines de protección de derechos de autor no me vayan a acusar de plagio haber tomado estas figuras de aquí de internet un páncreas artificial es una bomba de insulina automática tenemos aquí tenemos aquí un sensor que tiene una aguja muy pequeñita este que llega digamos apenas debajo de la piel que está censando los niveles de glucosa entonces por bien alámbrica transmite la señal al controlador si el controlador interpreta el nivel de glucosa y si es necesario inyecta insulina por esta por esta toma este es un controlador no lineal tiene muchas bueno se ha invertido mucho tiempo en este tipo de sistemas hace dos años existía a nivel prototipo pero ahorita ya está a nivel comercial el piloto automático de un avión es un ejemplo de regulación también cuando ustedes van en el aire ya digamos en el en modo crucero que el avión no se mueve ustedes ni siquiera saben si el piloto está dormido yo creo que ya se echa su coyotito por ahí y quien los está llevando digamos ahí al a buen término es el piloto automático ese piloto automático no me van a creer pero es un PI ni siquiera tiene la D solamente es un proporcional integral la referencia es la altura del avión y si el avión se desvía hacia arriba o hacia abajo pues el PI lo regresa a su polisismo original ese es el piloto automático el calentador de agua casera ya platicamos de él el marcapasos que es para los que están tienen ya algún implante en el corazón igual es un regulador de la frecuencia cardíaca para las personas que tienen algún tipo de arritmia peligrosa es decir que los lleva a niveles que pueden llegar a un nivel de destabilizar el corazón pues se le instala un marcapasos que lo que hace es que cuando detecta una una irregularidad en la frecuencia de la frecuencia cardíaca pues el marcapasos a través de inyecciones eléctricas de pulsos eléctricos regula la frecuencia cardíaca y aquí podemos seguir prácticamente todos los procesos que se controlan con un PID muchos son problemas de regulación control de clima nivel naderos queremos mantener la temperatura la humedad la luz eléctrica para hacer crecer nuestras plantitas para comer o para fumar estoy hablando de tabaco no se vayan a pensar otra cosa bueno el siguiente problema aquí lo que es el seguimiento es otro problema de control muy interesante y un ejemplo así muy rápido para saber qué es pues se trata de dirigir un sistema o un proceso este hacia hacia otro punto a través de una trayectoria que deseamos un ejemplo pues es un un misil no hay de de una nave que se le dispara a un objetivo en movimiento entonces hay comunicación entre el en este caso la nave y el y el misil la nave a través de un radar detecta la posición del del avión y entonces automáticamente corrige en lazo cerrado la trayectoria del misil pero no es el único ejemplo hay varios ejemplos más por ejemplo este trabajo también aquí desarrollado por un testista de doctorado del de CENID pues un dron una nave un un vehículo aéreo no tripulado tenemos aquí una superficie de terreno que queremos cubrir para los fines que queramos puede ser vigilancia para estar vigilando que los estudiantes no se escapen de la escuela un terreno que queremos supervisar que nos estén robando nuestros elotes o simplemente fotografía los de NatGeo que mandan un dron a firmar el terreno para estudios del terreno entonces hay un área que queremos recorrer se programa la trayectoria del dron en este caso supongamos que es primero abarcamos todo alrededor del del terreno y después seguimos una trayectoria cruzada como le muestran aquí las líneas en zigzag entonces se programa el dron el aparato para que siga esa trayectoria y cualquier perturbación o desviación que tenga el sistema de control lo tiene que regresar ese es un ejemplo de seguimiento de trayectorias algunos otros ejemplos de seguimiento de trayectorias por los cohetes pero los espaciales no no vayan a sentirse aludidos algunos aquí los cohetes espaciales como el Apolo sabemos que hay una trayectoria predefinida que el avión perdón el el cohete sale con una cierta trayectoria le da pasa la atmósfera de ladito para no incinerarse y le da una vuelta a la luna y llega entonces esa trayectoria está predefinida y el sistema de control pues tiene que hacer que no se desvíe esa trayectoria en en algunas plantas petroquímicas arrancar un compresor industrial algunos que han tenido la experiencia sabrán que es el llevar un compresor desde el arranque hasta la velocidad de operación no es tarea fácil hay que ir monitoreando las vibraciones que se van dando en el compresor y tenemos que ir arrancándolo de manera gradual es decir poco a poco se va incrementando la velocidad se va monitoreando la vibración hasta que tenemos la velocidad nominal y en ese momento es cuando ponemos ya nuestro nuestro control automático para que se encargue ya de regular los satélites artificiales pues en consecuencia también es un ejemplo de seguimiento queremos que todo el tiempo siga una trayectoria satélite y no se desvíe de esa trayectoria elíptica circular o dependiendo de cómo lo programaron los los chinos los mexicanos o todos nosotros no sé los robots pues este cuando uno se imagina cuando uno oye robots pues piensa en en todos los robots de las películas o los juegos los juegos de carreras de robots y ese tipo de cosas pero los robots digamos a nivel industrial por ejemplo en la industria automotriz están son son digamos la base de la de la manufactura de ese tipo de industrias cuando cuando se pone el medallón por ejemplo cuando un robot coloca el medallón del auto hay un robot que se encarga de implementarlo y otro robot que se encarga de seguir la trayectoria alrededor del medallón para sellarlo entonces en ese tipo de eventos repetitivos pues los robots que tienen que seguir una trayectoria para empezar para poner el medallón y otra trayectoria para poner el sello al digamos al impermeabilizante del del auto del parabrisas son ejemplos de seguimiento y bueno algo que vamos a ver muy pronto porque quizá algunos nos caigan del cielo verdad es la mensajería con drones ya por ahí pueden ver algunos algunos videos de amazon que ya tiene servicio de de repartición claro a nivel muy restringido todavía sobre todo en estados unidos de mensajería con drones ustedes compran algo en amazon se lo dan ahí al al drone por medio del google maps no estoy haciendo publicidad pero yo me imagino se establece la la trayectoria que va a seguir y el drone pues no se tiene que desviar de esa trayectoria para entregarles ahí sus sus encargos no sus libros o sus este componentes electrónicos o que hayan querido comprar pasamos al área de medición como se han dado cuenta pues se necesita medir para todo tipo de de implementación de controladores necesitamos medir medir temperaturas medir flujos presión nivel todo tipo de medición este es un ejemplo de algunos transmisores industriales de las industrias petroquímicas aquí tenemos una lo que se conoce como una pierna de nivel en el argot es un transmisor de nivel estas heridas están conectadas a un tanque y por vasos comunicantes esto se llena igual que en el tanque dentro hay un flotador vertical que cuando por el empuje de la digamos de la del líquido sumergido el principio de Arquímedes se desplaza y aquí tenemos un un sensor normalmente de tipo electromagnético que afecta el entrehierro y modifica la la señal que proporciona el nivel este es un transmisor de presión es una brida adaptada a una tubería o un tanque aquí abajo hay un diafragma y la presión que se ejerce sobre este transmisor pues el transmisor lo que hace es emitir una señal proporcional a la presión este pues puede ser un termopar o puede ser un RTD es un transmisor de temperatura se inserta también en la en el proceso y genera una señal eléctrica bueno electrónica proporcional a la temperatura normalmente en la industria es 420 miliamperes 0 a 10 volts o alguna otra verdad esos son sensores de flujo que se instalan en las líneas de las tuberías el flujo hace vibrar este componente y la frecuencia pues es proporcional al flujo que está circulando por la por la tubería hasta aquí estos tres tipos de sensores son comerciales son muy fáciles de de conseguir claro son muy caros no son para cualquier este mortal si fueran fáciles de comprar pues yo pondría uno de esos en mi tinaco para que me dijera cuánto tiene de agua pero son caros pero bueno pero no son complicados de conseguir hay proveedores en México el problema es cuando los sensores no se consiguen por diversas razones ya sea porque no los encontramos en el mercado local y hay que comprarlos fuera en el extranjero y a veces no nos quieren vender como ya nos sucedió alguna vez que queremos unos sensores muy precisos de un quioscopio por ejemplo y piensan que son para dirigir misiles y no nos venden el costo también aquí hay un cromatógrafo es un ejemplo de algo que cumple con todo esto es un aparato muy caro para medir las concentraciones de gases o líquidas la voluminosidad también interviene mucho cuando tenemos espacios muy restringidos para instalar un sensor sobre todo cuando es en organismos en seres humanos o en implantes en animales por ejemplo una marca pasos y ese tipo de cosas un sensor lo menos voluminoso posible es lo deseable otros sensores la velocidad de procesamiento que a veces es muy lenta este es un ejemplo de que tarda la medición y nosotros normalmente para establecer un lazo de control queremos la medición en línea en línea quiere decir en tiempo real lo que está sucediendo en ese momento yo quiero saber cuál es el valor del proceso acá hay un ejemplo que tienen los compañeros del teidorizaba si me están viendo es un reactor de lecho fluidizado este reactor de lecho fluidizado son unos lodos donde hay unas bacterias hacemos pasar pues algún líquido proveniente de aguas residuales o con material orgánico estas bacterias que son como los búlgaros de agua o de leche que nosotros tenemos a veces en casa les gusta transformar lo que llega por ejemplo los búlgaros de agua pues el azúcar la transforman en alcohol entonces estos bichos descomponen los digamos las sustancias que llegan y como producto pues tenemos que se generan algunos gases quizás y esos gases pues son combustible que podemos aprovechar entonces cuando el flujo ingresa al reactor este líquido se llama de lecho fluidizado porque se expande son partículas en suspensión y a mayor flujo mayor expansión el problema que se tiene es cómo saber el nivel de este de este lecho fluidizado porque normalmente esos tanques son oscuros y no podemos conocer este nivel alguien dirá ah pues un medidor de interfaz pues no verdad porque no es tan sencillo entonces condiciones de procesos adversas es decir aquí el medio pues puede ser muy agresivo pueden ser muy ácido no cualquier sensor podemos meter dificultad de acceso pues también entonces todo ese tipo de problemas están asociados con la parte de medición de medir las variables para nuestro lazo de control una alternativa para librar algunos problemas de medición verdad no todos pero algunos problemas de medición una gran cantidad es el uso de observadores vamos a ver que es un observador así muy rápido ese es un sistema donde yo tengo algunas variables que puedo medir ¿sí? y basado en las variables que yo puedo medir de entrada y salida yo estimo el resto de las variables que intervienen en el proceso ejemplos rápidos un péndulo que yo pongo ahí a a oscilar si yo pongo un potenciómetro aquí como pivote pues la resistencia me va a decir la posición del péndulo y basándome en este modelo matemático yo puedo implementar un observador que mida la posición en realidad voy a estar midiendo la resistencia ¿verdad? pero con mi algoritmo yo lo voy a convertir esa resistencia la voy a convertir en posición y basado en este modelo matemático yo voy a poder estimar la velocidad sin necesidad de comprar un sensor de velocidad eso es un observador entonces otro ejemplo más elaborado en un reactor químico donde transformamos una sustancia A en B por ejemplo agua azucarada en alcohol entonces A sería la concentración de azúcar B la concentración de alcohol es decir lo que estamos transformando pero las mediciones de concentración son difíciles y caras ya lo vimos basados en cromatógrafos bueno basado en el modelo matemático del reactor que presento aquí muy someramente me doy una vuelta por acá porque es muy corto el tiempo para hablar ahorita sobre detalles del modelo matemático pero este modelo matemático incorpora las dos temperaturas que sería la temperatura interna del reactor la temperatura de aquí de líquido de enfriamiento y las concentraciones del azúcar y el alcohol por ejemplo entonces basándome en este modelo matemático yo puedo solamente medir las temperaturas aquí lo vemos en este diagrama solo mido las temperaturas y basándome en este modelo diseño un observador y puedo estimar las concentraciones aquí lo vemos en esta pantalla ¿sí? aquí las líneas continuas es lo que me está entregando el observador es decir qué composición tengo en el reactor basándome en esas mediciones de temperatura para saber si eso está funcionando mando a mi operador a tomar muestras al reactor cada determinado tiempo ahí sale en su triciclo con sus botellas el operador va a echarse un rol ahí por todos los reactores trae las muestras los meto al laboratorio lo comparo con lo que me está dando mi sistema con el que estoy el valor que yo deseo y con eso valido otros ejemplos de aplicación con observadores bueno control por retroalimentación cuando no podemos medir todas las variables que queremos metemos observadores la palabra sensor virtual se utiliza cuando un observador reemplaza la acción de un sensor es decir el observador estima exactamente el valor del proceso puede que el observador lo utilicemos para otras cosas simplemente para detectar cambios para generar residuos en el caso de detección de fallas que vamos a ver ahorita pero si yo lo utilizo para reemplazar la operación de un sensor tal cual yo le llamo sensor virtual bueno supervisión de procesos también yo puedo estar sentado en mi cuarto de control simplemente sin hacer control sobre él simplemente monitoreando que es lo que está pasando y el siguiente tema que es detección de fallas es una de las aplicaciones de los observadores que vamos a ver en la siguiente sección aquí no me detengo mucho porque lo vamos a ver un poquito más bueno finalmente el área de detección de fallas es un área que trabajamos varios de los profesores aquí en 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 y en varias instituciones también de del país muy buenos colaboradores existen seguramente algunos de ustedes están aquí la detección la detección de fallas que es es una metodología este libro lo tomé del libro de de Cristina Verde a ver si no me si no me denuncia por derechos de autor entonces el libro de Cristina Verde de la doctora Cristina defina la detección de fallas como una metodología mediante la cual se determina si existe una falla en el sistema y aquí un poquito de nomenclatura solamente para separar que es una falla y que es una varía una falla es una desviación de una propiedad del sistema es decir un sistema lo podemos seguir operando mientras tenga una falla por ejemplo un falso contacto si nosotros tenemos un falso contacto en nuestro cargador del celular el celular puede seguir cargando nada más le movemos un poquito ahí y sigue cargando pero cuando ya se presenta un cortocircuito que ocasiona un incendio como este y el cenide no recuerdo en qué año fue ahí el doctor Guerrero nos dirá esto pues ya es una avería es un cortocircuito y una avería pues puede es aquella en la que bueno vamos a llamarle es un tipo de falla ya magnificada en la cual el sistema ya no puede seguir funcionando operando un ejemplo en nuestro automóvil una falla pues sería cuando tenemos una llanta baja una llanta baja pues es una falla sabemos que la llanta está baja pero nos da flojera pasar a llenarla porque tenemos prisa pero una llanta ponchada pues es una avería ahí de plano no podemos seguir operando el auto aquí tenemos un reportaje del de un diario de las fallas en la línea 12 del metro de la ciudad de México ahí aquí esta falla pues este es una falla de diseño esta falla pues este lo que lo que que al principio fue menospreciada seguramente por los constructores que es la distancia entre rieles distinta a la distancia entre ruedas pues era mínima no sé de cuántos de qué dimensión si acaso un milímetro no sé pero dije así está bien ahí se va pero con el paso del tiempo pues la deformación de los rieles empezó a cocinar averías que ocasionaron la interrupción permanente de la línea 12 hasta que fuera parada en un lazo de control las fallas básicamente se presentan en los actuadores en el sistema propio o en los sensores cuando decimos en actuadores pues son todos los componentes los elementos finales de control como las válvulas neumáticas que fallas se pueden presentar que se atasca el vástago de la válvula que tenemos fuga aquí en el en el bonete de la válvula o que se rompe el diafragma es un diafragma de neopreno que se puede romper o que de manera descuidada en alguna reparación uno de los tubings que conecta el aire neumático se llega a romper entonces ahí tenemos un tipo de falla en un actuador y así como este pues tenemos otros ejemplos como un infarto al corazón el corazón es un actuador es una bomba en realidad es una bomba hidráulica que distribuye el el líquido el flúo el líquido de la la sangre en el organismo y si no cuidamos ese actuador pues también nos va como en feria yo no me cuido mucho y espero que dure todavía un poquito más la bomba de agua del automóvil pues también eso es muy común que nosotros sabemos que existe una falla en el sistema de enfriamiento porque la temperatura del auto se dispara abrimos la cajuela y está el vapor ahí a todo lo que da entonces solamente la falla en el sistema de enfriamiento pero no sabemos dónde está un sistema de detección de fallas nos tendría que decir tienes una falla en tal lugar pero aquí en este caso nada más sabemos que están en la parte de enfriamiento del auto pero no sabemos si es el ventilador si no le pusimos agua si falló la bomba o si tenemos una fuga de ahí de anticongelante etcétera entonces el área de detección de fallas se encargaría primero de detectar la falla y en segunda de diagnosticar y decirnos dónde se encuentra la falla fallas en procesos tubas en tuberías los operadores los operadores de las plantas pues pueden saber que pueden darse cuenta porque baja el flujo de su sistema cuando debería ser normal la bomba funciona normalmente todo funciona normal pero el flujo que llega al otro recipiente no llega completo entonces sabemos entonces podríamos saber que es una falla pero no sabemos dónde el área de detección de fallas tendría que decir dónde se encuentra la falla dónde se encuentra los valeros dañados también no nos damos cuenta hasta que vamos con el mecánico o se nos sale la rueda que hay un valero dañado en nuestro coche pero podríamos tener un sistema de detección de fallas basado en algunas señales se me ocurre algo muy simple por ejemplo no sé algún micrófono por ejemplo ahí este puesto ahí al lado de cada rueda no como los micrófonos con que cantamos sino un un sensor ahí de audio y seguramente el ruido de las llantas o de la fricción pues tiene un espectro cuando existe fricción tenemos otro espectro y podemos saber que hay una posible falla en rodamientos que queremos ya sustituir sedimentos en cambiadores de calor aquí tenemos un cambiador de calor sucio taponeado ya no hay intercambio de calor en la parte superior en esta parte está limpia también podemos tener sistemas que nos estimen la eficiencia de la transferencia de calor en línea y saber que existe una falla en el cambiador de calor para mandarlo a mantenimiento otros ejemplos de fallas muy comunes en la industria pues es la descalibración de un instrumento en una tabla de mantenimiento vamos y revisamos un instrumento que dice que marca 97.4 en campo pero llegamos con nuestro instrumento patrón y vemos que da 90 grados entonces en ese momento se hace sospechoso le decimos al cuate oye préstame tu tu fluke ¿no? quiero ver si el mío está fallando pues ya le prestan el otro y ya ven que son 90 grados efectivamente entonces deducen que esto está descalibrado aquí tenemos un sensor de temperatura del auto normalmente por las temperaturas se dañan esto se puede agrietar con las temperaturas sobre todo cuando ahora echamos agua al radiador o este cable pues se puede presentar falsos o sea esta alarma ¿no? de falla cristalización de sensores cuando son sensores sobre todo los tubos de pitot que tienen las naves aéreas ya pasó un accidente con un avión de Air France en 2009 volando de Río de Janeiro a París se cristalizan los sensores da mediciones erróneas de la altura del avión cuando hay errores en sensores el piloto automático dice yo no le entro porque yo no sé qué hacer ustedes son los expertos entonces le dan le pasa el piloto la pelotita a los pilotos y los pilotos pues con la con la pericia ellos tienen que conducir el avión a buen término en este caso no fue así desafortunadamente y el accidente se dio precisamente por este problema de cristalización en los sensores cómo atacar o cómo saber cuando un sensor falla la manera más fácil es la redundancia física o de hardware es decir poner más sensores a medir la misma variable aquí en un avión tenemos que el piloto y el copiloto comparten varios instrumentos sobre todo los más importantes sí varios instrumentos al mismo tiempo tienen redundancia de hardware es decir este piloto ve por ejemplo la altitud y el copiloto ve la altitud con otro sensor que la está midiendo otro sensor entonces todo el tiempo están comunicados entonces aquí hay redundancia de hardware en las plantas en los cuartos de control también este es un cuarto de control de una nucleoeléctrica la redundancia es este obligatoria para variables críticas si está por aquí mi profesor Madrigal pues la triple redundancia física en las variables críticas en una central termoeléctrica por ejemplo que es el nivel en el domo supongamos es por obligación tener tres sensores midiendo la misma variable si uno truena tenemos las otras dos si nosotros estamos en un cuarto de control por ejemplo y vemos nuestros tres sensores del nivel de la caldera uno me dice el nivel de la caldera está al 50% el otro me dice el nivel de la caldera está al 48% y el otro transmisor me dice más bien el otro indicador me dice el nivel está en 20% tengo tengo 12 que me dicen 50% y uno que me dice 20% pero todos los demás componentes dicen que todo está normal entonces yo asumo que tengo un problema de fallas en el sensor que me dice 20% en ese momento le pongo atención a esta variable y se envía al operador a supervisar si efectivamente el nivel del tanque se encuentra en 50% que es lo más normal pero si las dos mediciones me dicen estás en 20% y uno me dice estás en 80% pues ahí sí ya es cuestión de alarma salen todos corriendo porque ya se bajó el agua del nivel del agua en la caldera por supuesto que este método para detectar fallas en sensores es costoso pero es el más seguro cuando no se requiere invertir mucho o para fines de monitoreo simplemente de supervisión no queremos cerrar un lazo pero queremos simplemente supervisar y que del control se encarguen otros otros instrumentos pues podemos diseñar ese tipo de redundancia analítica la redundancia analítica es una alternativa a la redundancia del hardware es decir en vez de poner más sensores a medir la misma variable lo que hacemos es con cada sensor estimar las demás variables aquí tenemos el ejemplo que tomé ahí del precisamente de este artículo que trabajamos con el profesor Madrigal de una planta termoeléctrica entonces aquí supongamos que en el domo tenemos flujo flujo de alimentación de agua por ejemplo el nivel en el domo y la presión en el domo los tres transmisores vamos a suponer que yo diseño un observador o un sensor virtual que basándome en la medición de flujo yo pueda estimar las tres variables el flujo el nivel y la presión tengo otro diseño aquí de un observador que basándome en la señal de nivel yo estimo el flujo el nivel y la presión también y otro algoritmo que basándome en la medición de presión yo estimo el flujo el nivel y la presión si estos tres transmisores están funcionando de manera correcta entonces estas tres estimaciones son iguales a estas tres y son iguales a estas tres o si no iguales al menos semejantes si una de estas tres llega a ser muy distinta por ejemplo este que el flujo nivel y presión sea igual a estos aquí pero este es muy distinto entonces yo asumo que se debe a que el sensor de nivel o el transmisor de nivel está fallando no pierdo la señal porque la recupero aquí que me lo estoy estimando bien basado en el sensor de flujo yo estoy estimando el nivel entonces con este me baso para saber cuánto es el nivel con este me baso cuánto es el nivel y mando al operador a revisar este transmisor para que lo repare para que lo verifique qué está pasando ese sería digamos un enfoque basado en redundancia analítica bueno con esto termino mi mi presentación muchas gracias por su atención pasamos a la parte de preguntas muchas gracias doctor Astorga por su presentación que seguramente será de mucha utilidad para todos los que están conectados sobre todo a nuestros estudiantes del TGNM y de otras instituciones bueno como bien dice el doctor pasamos a la sesión de preguntas le pediría al doctor Juan Reyes que iniciara por favor hola muchas gracias muchas gracias por su participación aquí tenemos las preguntas la primera doctor Astorga primera de parte de ya se congeló el doctor madre no es el doctor Juan Reyes se quedó cristalizado dale doc a ver ya me escuchan si o si ok es este un compañero del tecnológico de Tehuacán José Alfredo cuál es el futuro del Big Data en los sistemas de control bueno el el futuro es muy prometedor Big Data se refiere al manejo de de una gran cantidad de información o de datos en este momento el el área de Big Data pues tiene múltiples aplicaciones una de ellas es el marketing por ejemplo en este caso es un problema de el caso de marketing es un un problema de optimización yo quiero eh tener una mayor cantidad de ventas basado en el en el estudio de del Big Data y del Big Data puede ser la movilidad de las personas si o sea hay bases de datos que la empresa puede comprar o que hay en digamos de manera libre en internet donde yo puedo monitorear la movilidad de las personas en un cierto punto eh yo puedo tener estadísticas de Big Data sobre qué le gusta comprar a la persona en mi en mi tienda eh puedo saber eh su capacidad de eh de pago sus preferencias y todo ese tipo de de datos que voy alimentando 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 mi sistema eh lo digamos lo lo trabajo con un algoritmo matemático que me va a dar eh resultados que me dicen este cliente en particular le gusta comprar todo el tiempo herramientas entonces mándale este una promoción sobre para ese tipo de 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 productos y luego caen por ejemplo los que nos gustan comprar este pinitos pues luego nos nos llega el correo este Sam tiene promoción de vinos no pues ya saben que yo compro vinos ya me tiene bien estudiado gracias si entonces si el big data en este en este ejemplo que es un ejemplo por ejemplo de marketing este es es muy este es muy prometedor y en otro en el otro ámbito de big data pues es en los sistemas de predicción modelados de climatológicos la predicción del tiempo gracias doctor si bien este un poco para hacer el el la idea con la audiencia a mí me tocan otras dos preguntas más y luego pasamos a otra a otra este plataforma la segunda pregunta doctor viene de José Antonio Peña Mote del Tecnológico Superior de Zacapuáxtla él comenta actualmente a nivel industrial basta con el uso del controlador PID para la optimización de procesos o están cambiando las necesidades con la implementación de nuevas tecnologías como el control predictivo adaptativo este no 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 los digamos los nuevos los algoritmos modernos de control automático son se aplican dependiendo de la aplicación si el controlador PID me funciona de manera perfecta yo no lo voy a cambiar es lo que ha pasado con el piloto automático del avión es un PID desde hace muchos años y no se va a cambiar porque funciona a la perfección o sea no se ha demostrado que un control de ese tipo se haya perdido igual en los controladores de temperatura flujo nivel eso va a seguir prevaleciendo los algoritmos modernos son para sistemas en los cuales hay algún tipo de problema de control que no se ha podido resolver con un PID ejemplo ejemplo una nave espacial no es solamente un PID ahí hay algoritmos de optimización es control óptimo o los robots pues están basados en igual en algoritmos complicados que no son basados en el PID hay algoritmos basados en modelos matemáticos hay todo tipo de algoritmos pero cada uno es para una aplicación en particular cuando tenemos fricción es otro tipo de control cuando tenemos histénesis otro tipo de control y así sucesivamente si a mí me funciona algo con el PID no lo voy a cambiar muy bien doctor este tercera pregunta un poco voy a parafrasearla es de José Alfredo dice con respecto a lo que nos deja el COVID me imagino que se refiere a a lo que mostraste en tu presentación ¿sería una solución? bueno aquí digamos en este diagrama de bloques que mostré fue para ilustrar como un sistema de lazo cerrado se puede aplicar a cualquier área del conocimiento en este caso elegí digamos un lazo de control para el control del número de infectados del COVID así lo percibo es obvio que si todas estas señales de control que le inventamos ahí bueno que pusimos que son para actuar sobre el número de infectados fueran el 100% aplicadas imagínense movilidad cero es obvio que solamente los que están afuera o los que ya se infectaron y están confinados se van a inventar pero sabemos que este tipo de control digamos las señales de control que yo puse ahí pues dependen de muchas personas y de muchas perturbaciones condiciones económicas la solución digamos no definitiva pero si la mejor en este caso pues sería encontrar una vacuna para que estemos tengamos inmunidad esa sería la señal de control digamos la mejor de entre todas pero desafortunadamente no existe y va a pasar todavía por lo que parece unos meses más o años quizá para tener una ok déjenme comentarles lo siguiente esta conferencia se está impartiendo se está transmitiendo por tres medios Zoom Facebook y YouTube por eso es que vamos a dar oportunidad a cada uno de esos medios y ya pasó la de Zoom con el doctor Juan y pasaremos entonces a Facebook y YouTube dando oportunidad también a tres preguntas entonces Patricia por favor gracias 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 mira la primera pregunta es de Ángel Arcadio del TGNM Campus Cerro Azul él quiere saber actualmente cuál es el nivel de redundancia que se utiliza en los procesos cítricos inestables con los nuevos sistemas de sensores inteligentes industriales y protocolos de comunicación bueno en particular en ese tipo de sistemas este con exactitud pues no no sabría cuáles son las variables que miden pero si se refiere a lo que es redundancia la triple redundancia es lo menos que se puede pedir ¿por qué? porque es como una votación si cuando hay un instrumento que está diciendo una cosa y el otro está diciendo lo mismo y el otro está en desacuerdo pues le hacemos caso a los otros dos entonces la redundancia para medir variables es mínimo tres y los actuadores pues depende el actuador se refiere al que aplica la ley de control por ejemplo en los en los drones mientras más rotores tengamos hay más posibilidad de salvar al equipo por ejemplo un un UAV de cuatro motores con uno que falle vamos a causar una gran inestabilidad pero un octorrotor es decir un drone con con ocho hélices si una falla entonces se queda con cuatro de manera simétrica para mantener la estabilidad del sistema entonces es cierto que mientras más redundancia mejor pero eso implica más costo gracias de nada la segunda pregunta es de Felipe Reyes Lozano nos dice que si el problema en los PID es conocer el proceso y las perturbaciones externas bueno los los PID normalmente en las en las en las plantas petroquímicas en en refinería fueron probados previamente en digamos este antes de ser implementados o antes de ser armados los diseñadores de las plantas por ejemplo si México compra una planta de de polietileno vamos a suponer o de hidrógeno o de o de amoníaco este ya viene el diagrama de instrumentación a a implementar y vienen normalmente las calibraciones sugeridas para el controlador PID o sea la ganancia proporcional la ganancia integral y la ganancia derivativa estas calibraciones de los controladores PID ya fueron preestablecidas quizá por los diseñadores pasando precisamente en el análisis de las perturbaciones que pudiera tener el proceso quizá en simulación o quizá por experiencia en plantas previas pero resulta que en la práctica todo puede pasar todo puede cambiar va a haber algunas ocasiones en que para un controlador en particular que tengamos en la planta necesite todo el tiempo estarse ajustando porque las ganancias que nos proporcionaron de manera original pues no nos no nos dan la respuesta de queremos eso se da por algunas perturbaciones propias del proceso en el que está instalado a lo mejor el clima por ejemplo caluroso no es lo mismo una planta que está en Finlandia una planta que está aquí en en cuatzacoalcos por ejemplo que hace el calor es extremo entonces si afecta las mediciones de digamos la perturbación ambiental si podría afectar en algunas ocasiones el proceso y sobre todo pues algunos disturbios más que de repente un transmisor no está calibrado y el sistema fuera no lineal entonces si va a afectar también la calibración del controlador pues hay que mantener todo el tiempo preferentemente la clave está en tener los transmisores calibrados bien calibrados y eso le va a ayudar mucho al controlador a la que no interprete errores que no existen en la planta y la última no es pregunta es un comentario que hace Fidel Javier Franco Popoca respecto a que las reacciones exotérmicas se caracterizan por liberar calor que si puede hablar un poco de esto si precisamente en los los reactores las reacciones exotérmicas pues son aquellas que que generan calor cuando se lleva a cabo la reacción si ustedes agarran una jugueta de agua para hacer su pozolito le echan ahí cal pues van a escuchar como empieza a generarse una reacción química y a generarse calor es un ejemplo muy sencillo pero hay unas reacciones que son demasiado exotérmicas o sea hay muy reactivas y se trata para eso sirve digamos la cubierta alrededor del reactor donde tenemos el líquido de enfriamiento que se le llama la coraza o la chaqueta del reactor ahí hacemos circular un líquido de enfriamiento para mantener la temperatura dentro del reactor constante a pesar de que se esté liberando calor con el líquido de enfriamiento que hacemos circular alrededor como si fuera un baño controlar la temperatura al punto deseado entonces si los procesos exotérmicos cuando ya se hacen a gran escala pues son en gran escala en todo es decir en cuanto a capacidad calorífica en cuanto a liberación de vapores en cuanto a generación de presión y si requieren bastante atención pero es muy conocido todo esto en las centrales termoeléctricas aquí veo al profesor Madrigal pues la presión en el domo también es muy importante mantenerla constante este claro para tener un balance entre lo que es la calidad del vapor que estamos generando la cantidad de vapor que estamos generando y el agua que tenemos en la caldera Gracias Ok, Pati muchas gracias Bueno pasamos a la sección que está conectada por YouTube Doctora Gloria por favor Gracias doctor pues desde YouTube tenemos el comentario del usuario Alú de la UA y nos comenta estoy cursando el octavo semestre de ingeniería electrónica y estoy interesado en hacer una maestría en control ¿qué instituciones del país recomienda para hacerlo? Bueno ¿qué instituciones del país? Pues yo recomendaría el CENIDET en primer lugar pero obvio que esta decisión depende de muchos factores depende del pues de las condiciones familiares que tengas y si tienes familia y no te quieres salir de tu localidad pues probablemente ahí en tu misma institución perdón en tu misma ciudad pueda haber opciones este atractivas en el país hay bastantes instituciones no quisiera mencionarlas tanto no por no porque no quieras sino que son varias y aquí hay muchos pueblos conectados que no quisiera este vulnerar susceptibilidades pero es muy fácil de saber dónde tú te metes a la página del PNPC del CONACYT en posgrados y normalmente las las instituciones que ofrecen control pues dicen así tal cual control o eléctrica o ingeniería electrónica si no lo encuentras como ingeniería en control lo puedes encontrar como ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica si son básicamente digamos el control está inmerso dentro de esas dos áreas consulta la página de la de la institución y si lo buscaste en la página del CONACYT del PNPC seguramente tienen becas que ofrecerte probablemente vayas a encontrar instituciones que te ofrezcan maestrías de alto nivel pero si no están reconocidas en el padrón nacional de excelencia de calidad el PNPC del CONACYT no te van a dar beca para todos los que me escuchan todos los programas del CENIDET están en el PNPC y todo estudiante que ingresa CENIDET tiene una beca de manutención que anda alrededor de ¿de cuánto doctora Gloria? me parece que cerca de 11 mil pesos al mes sí no sé si con eso haya contestado la pregunta gracias doctor por otro lado el usuario Felipe Ramírez Rasgado del CENIDET nos pregunta en el caso de utilizar la redundancia analítica por medio de observadores consideraría que los observadores sean de la misma naturaleza se refiere a tener más de un observador trabajando de forma paralela él nos da el ejemplo de utilizando dos observadores en paralelo de alta ganancia o bien dos observadores de Kalman trabajando de forma paralela o si se podría hacer una combinación entre las estructuras de los observadores perdón la respuesta es muy simple Felipe para detectar fallas yo quiero el método más sencillo y más seguro y más confiable si un simple observador me sirve para detectar fallas con eso suficiente y con eso no soy feliz si por el contrario tengo mucho ruido de medición que no me deja digamos determinar cuando se trata de una falla y cuando no pues entonces utilizaré algún método que me filtre ese ruido un filtro de Kalman por ejemplo o pero si yo tengo lana si yo tengo dinero y me quiero comprar tres sensores pues utilizo tres sensores por ejemplo los de temperatura los termopares son muy económicos en cualquier tienda electrónica los puedes conseguir entonces en el área de detección de fallas no es la complejidad del algoritmo sino la efectividad del algoritmo o la efectividad del método puede ser utilizando sensores físicos puede ser utilizando redundancia analítica con observadores y yo como diseñador me iría por lo que funcione no importa si es sencillo la complejidad incrementaría en caso de que lo sencillo no me resulte gracias doctor y para finalizar esta primera ronda el usuario Esban Pérez pregunta ¿cómo ve el panorama de sistemas de control basado en datos en parques eólicos? Sí pues los sistemas de control en parques eólicos son sistemas de control como cualquier otro sistema de generación de energía en este caso de lo que se trata es controlar la demanda de energía eléctrica a mayor demanda voy a necesitar digamos mayor producción en el caso de los parques eólicos bueno en el caso de las centrales termoeléctricas esto podría ser sencillo porque yo incremento la producción de vapor incremento la velocidad de mi generador inyectándole más vapor y con eso incremento la generación de energía eléctrica pero en el caso de los eólicos ahí estoy atenido al viento si de repente tengo alguna condición climatológica que detenga por completo los aerogeneradores pues solamente con lo que haya yo podido almacenar es lo que podría proporcionar entonces este si los sistemas de control en este tipo de plantas de generación eléctrica pues se basa en eso precisamente se trata de generar mayor energía eléctrica con la menor cantidad de viento es obvio que mientras mayor sea la cantidad de viento más generación de energía voy a tener eso sería lo deseable gracias bien pues pasamos a la segunda ronda de preguntas entonces le toca a quien está conectado en Zoom doctor Juan por favor si muchas gracias es Gerardo Sánchez Castillo de la Universidad Interserrana de Puebla comenta para personas que recientemente estamos adentrados a estos temas cómo diferenciar entre estabilización y regulación bueno primero un saludo a la Universidad Interserrana está en un lugar muy bonito casi casi el paraíso felicidades por esa universidad y es el lugar tan bonito que tienen ahí para estudiar este entre regulación y estabilización me dijiste ¿verdad Juan? sí sí así es sí como lo comenté en la presentación regulación se trata de mantener una variable en un valor fijo yo no quiero que se mueva de ahí es decir por ejemplo yo mencionaba el tema del calentador de agua yo quiero que la temperatura se mantenga donde yo puse mi perilla tibio todo el tiempo en tibio que nunca se me fría entonces el controlador va a estar abriendo y cerrando la válvula de gas mientras que estabilización es que un sistema que es inestable yo con una ley de control lo haga yo estable sí por ejemplo una el ejemplo que puse el de la bicicleta la bicicleta sin conductor si tú la avientas te va a caer porque es inestable en cambio si a tu bicicleta le pones un controlador que mida la inclinación de la bicicleta la inclinación de la bicicleta vertical que le pongas otro sensor de la inclinación de tu manubrio y un sensor que te estime o que te mida también la velocidad con que se inclina la bicicleta o la velocidad con que mueves el manubrio si todo eso lo puedes medir si se puede de verdad ya lo hemos hecho entonces avientas tu bici los medidores miden todas estas variables y la más importante cuál es la inclinación que no se vaya a caer entonces cuando todos los que hemos manejado una bicicleta sabemos que si nos inclinamos a la derecha giramos en el sentido en un sentido de las aguas del reloj y si la bicicleta se inclina para el otro lado lo giramos hacia el otro lado el actuador automático pues sería un pistón que está moviendo el manubrio entonces ya fíjate cómo ya incorporaste sensores para medir tus inclinaciones y cómo tienes un actuador para mover tu manubrio avientas tu bici y no se va a caer porque tienes un control ahí diseñado para estabilizar la bicicleta gracias Doc la siguiente pregunta es de Alexa Salgado del Instituto Tecnológico de Orizaba ella pregunta ¿me puede decir en qué sitios de internet o libros puedo encontrar más información respecto a los problemas de control automático pero relacionado con el área de química ambiental? bueno ahí este relacionado con química ambiental como tal un libro en particular este no no sé si si exista como tal pero dependiendo de qué parte de la química ambiental te refieras en el Tecnológico de Orizaba por ejemplo el equipo del doctor Alejandro Alvarado Lasman aquí le mando un fuerte abrazo desde aquí se dedica a lo que es los reactores biológicos el control de reactores biológicos basados en bacterias hay algún libro de bioprocesos que incorpora modelos matemáticos y observadores existen en la literatura hay un autor que es Denis Doshan que trabaja precisamente con con este tipo de sistemas si tú tecleas ahí en el Scholar Google los algunos títulos relacionados con bioprocesos modeling o process control te van a aparecer algunos títulos relacionados con con esta área yo tengo algunos este algunos libros y ahorita no los tengo a la mano los títulos pero con gusto se los puedo le puedo facilitar los que tengan o los títulos que yo conozca gracias doctor sexta pregunta y última de esta segunda ronda es de Alfonso Núñez del Instituto Tecnológico de Orizaba también él pregunta ¿existe alguna relación entre automatización e instrumentación se trabajan con las mismas variables? ¿automatización e instrumentación? así es sí son dos conceptos que van muy relacionados instrumentación pues se refiere a a a la manera de bueno a los sensores y actuadores básicamente los elementos primarios de medición y los elementos finales de medición y todo lo que requiere lo que conlleva con ello la instalación de estos por ejemplo los transmisores de presión diferencial los transmisores de flujo transmisores de nivel todos esos son parte de instrumentos instrumentos de medición instrumentos de control o instrumentos para registro de variables y la parte de automatización es cuando ya todos estos instrumentos se conjugan o intervienen para realizar una tarea automática si por ejemplo si yo quisiera automatizar algún proceso es decir algo que lo haga solito voy a suponer como ejemplo a ver que se me puede ocurrir como ejemplo un germinador automático de semillas por ejemplo hay algunos procesos que lo hacemos de manera manual yo digo bueno yo voy a automatizar este proceso es decir sin la intervención del humano yo voy a medir la humedad que tienen mis semillas yo voy a medir la temperatura a la cual están y yo voy a inyectar agua cuando lo necesiten es decir que todo digamos el proceso electrónico que tú diseñes lo hagas de manera automática es decir automatizar se refiere a que algo que normalmente lo hacemos de manera manual se haga de manera automática e instrumentación se refiere a los instrumentos que tú pones para medir y para y para accionar sobre el sistema esa es la diferencia entre instrumentación y automatización gracias doctor listo doctor Guerrero muy bien gracias doctor bueno pasamos a la sección de facebook perfecto gracias doctor Guerrero la pregunta la hace Adrián Humberto del Simvestab Zacatenco ¿cuál es el panorama que tienen investigadores jóvenes en el área de control automático si actualmente se discute que todo sistema puede ser atacado con un modelo lineal y con un PID sí efectivamente bueno este vamos a llamarla vamos a decir sí y no es decir sí todo sistema que yo trabaje en una región de operación lineal con un PID suficiente sin embargo sabemos que una gran cantidad de sistemas no trabaja en una región lineal si se trata de regulación sí ¿por qué? porque en regulación yo tengo un punto de operación entonces en ese punto de operación tengo un modelo matemático que normalmente es lineal y alrededor de él también con un PID suficiente por eso es lo que yo comentaba en la presentación que en el área de regulación prácticamente todo lo que es regulación en la industria petroquímica con un PI o PID es suficiente sin embargo ya para sistemas complejos que involucran otro tipo de digamos de actividad vamos a llamarle como fricción como histéresis no es suficiente con un PID o incluso cuando hay variaciones de parámetros de mi sistema cuando hay variaciones del parámetro de mi sistema entonces la dinámica del sistema va a cambiar y si yo ajusté mi PID para ciertos valores de ese parámetro con el paso del tiempo no va a funcionar entonces la perspectiva que hay para los jóvenes investigadores es demasiado amplia el área de control va a seguir evolucionando es igual que todas las áreas o las tecnologías como el área de computación la electrónica evoluciona todo evoluciona el área de control también ha tenido bastante evolución últimamente en diversos temas de control sobre todo de sistemas no lineales en el diagnóstico de fallas no dejan de aparecer algoritmos de control con diversas técnicas como modos deslizantes etcétera entonces si hay bastante trabajo que hacer si hay mucho material que investigar y va a seguir evolucionando como toda como toda área ok Fidel Javier Franco Popoca de la Universidad Tecnológica de Tehuacán solicita si podría comentar sobre el control estocástico el control estocástico es una clase particular de control donde intervienen variables aleatorias es decir donde juega mucho la probabilidad de los acontecimientos que puedan suceder entonces además de todo lo que es el diseño del algoritmo de control tenemos que tener mucho conocimiento en la parte de probabilidad si por ejemplo ahorita en el en la predicción en la predicción de huracanes por ejemplo o la predicción de los sistemas climatológicos son modelos estocásticos donde hay bastantes variables de probabilidad que claro están incorporadas al modelo la gente que se dedica precisamente al área de modelado pues tiene que incorporar las variables estocásticas o de probabilidad que sean convenientes es un área bastante interesante y compleja sobre todo para la gente que no estamos acostumbrados tanto a la probabilidad es este es un área bastante amplia y desde el punto de vista matemático muy interesante ok gracias doctor la otra pregunta la última de esta segunda ronda es de Javier Rivera pregunta ¿cómo se identifican las variables de un seguidor de línea para aplicar el PID? ¿las variables de un seguidor de línea? quizás se refiere a tiene tarea de fin de semestre quizás se refiere a seguir una trayectoria ¿no? ¿verdad? ajá un carrito seguidor de líneas me imagino sí así es seguramente es el seguimiento de trayectorias bueno pues ahí depende de de las circunstancias en las cuales la línea va a estar si es una línea en un cuarto donde hay objetos intercalados pues necesitaría un sensor de sensor de proximidad para no checar con un objeto necesitas un sensor de yo pensaría un sensor de velocidad para ver qué tan rápido vas y qué tan rápido debes ir regular tu velocidad y por supuesto un sensor de posición que puede ser algo muy sofisticado como una cámara que vaya viendo ahí el el terreno puede ser un sensor de que más será pues un sensor de posición ¿no? o sea depende de la digamos del objetivo del 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 seguimiento de la trayectoria del terreno de los obstáculos que encuentres es el tipo de sensor que vas a tener lo que se puede hacer es pues este hacerlo de manera manual y vas viendo qué sensor vas a estás utilizando para cada caso y lo que te haga falta pues hay que ver este qué se necesita siempre hay una solución muchas veces es caro y lo difícil es encontrar algo económico gracias bueno pasamos entonces con los que están conectados por youtube doctora Gloria y gracias el usuario Miguel sea pregunta se podría usar lógica difusa para aplicaciones de control a nivel industrial sí por supuesto en la lógica difusa es una es toda una una línea de investigación está demostrado que funciona de manera perfecta este sin saberlo muchos ya tenemos lógica este control con lógica difusa en casa por ejemplo en la lavadora cuando no saben si está si su ropa está sucia muy sucia muy grosa pues nada más le ponen fusi no entonces ya este el sensor de turbidez pues va a determinar pues echaron calcetines o que echaron ahí para para que él programe el tiempo de lavado y la temperatura de lavado incluso la los controles de temperatura de aire acondicionado pues muchos son con lógica difusa el control de foco de las cámaras fotográficas también se basa en la lógica difusa simplifica mucho el lenguaje matemático hay una hay una tendencia ahorita de la de la parte de difuso en lo que son los sistemas tacaizugeno que involucra muchas matemáticas pero el espíritu original de la lógica difusa es evitar el manejo de una gran cantidad de ecuaciones diferenciales y simplemente basarse en los aspectos cualitativos del proceso simplemente queremos un proceso que esté frío tibio caliente tenemos que definir los rangos de operación que queremos y si está dentro de eso está aceptable entonces si la lógica difusa funciona muy bien se aplica en la industria se aplica en los sistemas que he comentado también gracias Guillermo Zúñiga del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo pregunta ¿cuál es la diferencia entre un actuador y un elemento final de control? es el lenguaje nada más cuando llevamos curso de instrumentación pues vemos el elemento primario de medición y el elemento final de control el elemento primario de medición vamos a llamarle así que es donde pues es el en realidad es el sensor pero ya en la práctica nosotros lo vemos como el transmisor son digamos distintos en el sentido que el sensor es la parte sensible que está en contacto con con el proceso por ejemplo en un termómetro de vidrio que cuando vamos al médico nos ponen aquí en la axila el sensor pues es el bulbo en sí nada más el bulbo y el instrumento sería el termómetro o sea digamos ese sería el elemento primario de medición sería o el bulbo o si nosotros queremos usar también como terminología puede ser también el digamos el el termómetro cualquiera de los dos yo me diría más por el en el caso de la industria por el elemento primario de medición más me diría por el por la parte de lo que es el principio físico del del sensor en este caso por ejemplo un termopar ese sería el elemento primario de medición y ahí es procesamiento de señales porque el milivoltaje del 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 termopar es procesado por un sistema electrónico que lo convierte en una señal de 4 a 20 mil amperas eso va al controlador el controlador ejecuta una ley de control y la envía a un actuador ese actuador es el que actúa sobre el sistema por eso se conoce como actuador pero como es el último elemento de lazo de control es decir medimos pasamos por la conversión de energía pasamos por el controlador y lo mandamos al actuador que es el que lleva a cabo la acción de control se le conoce como elemento final de control entonces es este análogo actuador es un elemento final de control gracias doctor Adriano Humberto Martínez pregunta ¿cuál es el panorama del control automático en México? el panorama bueno cuando yo era chavo cuando iban al TEC pues el control daba miedo ¿no? porque eran unas ecuaciones desde aquí le mando también una felicitación a mis maestros que me dieron clases en el tecnológico si hay alguno conectado por ahí muchas gracias por sus enseñanzas me sirvieron mucho porque este pues el digamos el panorama en aquellos tiempos que era el control clásico pues venía básicamente de gente que había estudiado en instituciones las más grandes reconocidas lo que es la UNAM el Politécnico entre otras los que nos dieron clase pero a medida que empezó a pues a a ver estudiantes y profesores apoyados por el CONACYP para ingresar a otras instituciones hacer estancias de movilidad o hacer posgrados en el extranjero hay una gran cantidad de de controleros en México que su trabajo se reconoce por la calidad de las revistas en las que publican entonces el control en México es muy prometedor hay bastante gente muy capaz en todos en todas las universidades que en las que hay control hay niveles 3 hay niveles 2 niveles 1 de control entonces es muy prometedor sinceramente la capacidad que tiene la capacidad matemática que tiene la comunidad científica en México es compite mano a mano con otros investigadores en el extranjero así también no porque sean extranjeros y de primer mundo van a ser todos buenos también hay chafas y hay flojos también pero claro son los menos son los menos la gente que que tiene amor y pasión por la investigación y por la educación no se detiene y en México y en el extranjero vamos considero a la par muy bien gracias doctora gloria bueno ustedes saben que pues siempre hay limitaciones tecnológicas y en este caso sobre todo de tiempo debido a esto vamos a dar una tercera ronda y será la última sabemos que hay muchas preguntas les agradecemos a todos por ellas desafortunadamente pues el tiempo no nos da para responderles a todos por ahí les compartimos un correo se los voy a leer conferencias arroba cenided punto tecnm punto mx el cual estará disponible para que se contacten con nosotros nos pueden hacer ahí las preguntas las canalizaremos a los profesores para que les den puntual respuesta bueno desafortunadamente digo y nos disculpamos por esto no va a ser posible darle o canalizar todas las preguntas entonces pues pasamos a la tercera ronda doctor Juan por favor si muchas gracias doctor bien me escuchas doctor Astorga si Juan si es César Macías del tecnológico de Apisaco cuál es la mejor manera de revisar o confirmar dependiendo el sistema si solo utiliza un P un control I un control de efecto una combinación de las eso esto la esto lo determina ya la al momento de implementarlo y echar a andar el controlador es típico que el control P no es suficiente dependiendo de la de la precisión que queramos de nuestro control un control proporcional sabemos que es suficiente para aquellos en los cuales la regulación exacta no es tan importante ¿por qué? porque el control el control P nos va a llevar a aproximarnos a la referencia lo más que se pueda y si no queremos exactitud puede ser suficiente por ejemplo cuando nosotros vamos caminando sobre una acera me da lo mismo si voy muy cerca de la orilla de la banqueta o voy muy pegado a la pared entonces esa analogía es que es similar si yo no quiero tanta exactitud en la regulación con un control P es suficiente pero si yo quiero que el valor sea exacto es decir que yo esté exactamente en el punto que yo quiero por ejemplo en el caso del vuelo o del avión que yo quiero estar a una altura determinada en modo crucero entonces la acción integral es la que va a hacer que ese pequeño error que tenga yo en la regulación lo desaparezca ¿por qué? porque la integral pues va sumando 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 o sea va integrando todo este valor al final se acumula y acciona para cerrar más la digamos la diferencia que existe entre la referencia y ese punto la acción derivativa es para los sistemas que son lentos sobre todo de temperatura si vemos que viene un cambio de temperatura fuerte entonces mandamos a corregir si vemos que viene un cambio de temperatura muy lento pues entonces no vale la pena corregir tan rápido se llama acción derivativa porque recuerden que la derivada es la pendiente de una curva entonces si yo veo que mi error tiene una pendiente grande quiere decir que viene un error grande si yo veo una pendiente pequeña en el error la diferencia que viene pequeña tiene una pendiente pequeñita y la pendiente es pequeña bien siguiente pregunta es de Miguel Ángel Serrano él comenta para el piloto automático de un avión que comentaba que se desprecia el control derivativo ¿por qué no es usado este? él pregunta desde el tecnológico superior de Zacapuesta sí es lo mismo que comentaba la acción derivativa actúa en función de la en función de la velocidad con que se da el error es decir si si yo me despego la referencia muy rápido tengo una pendiente rápida y esa pendiente rápida es una acción derivativa grande cuando un avión va en modo crucero hay ocasiones en que hay perturbaciones que nos sorprenden si esa perturbación es rápida y tuviéramos una acción derivativa eso puede llevar a que el avión quiera reaccionar también rápido y puede llevar a una inestabilidad en cambio se evita la acción derivativa en ese tipo de sistemas porque únicamente lo que nos interesa es corregir la diferencia entre el modo crucero y la posición del avión con la acción integral es suficiente la derivativa ya no bien gracias ahora la última de esta ronda es de Irving Joel Castro de la escuela de estudios superiores de Yecapixtla ¿cuáles son las fallas más comunes en PID en las variables? ¿las fallas más comunes en un PID? bueno la más común es que le movamos la más común que pasa es que le movamos ahí a a una ganancia y luego no sabemos cómo regresarla no sabemos en qué valor estaba sobre todo cuando no está indicado cuánto vale que sea un solo potenciómetro no llegamos ahí le movemos y ya no sabemos en qué valor tenía eso digamos como falla ocasionada por el usuario como falla ocasionada del controlador pues pueden ser múltiples es decir todo aparato electrónico tiende a a fallar en algún momento ya sea por por falsos contactos que son de los de los más comunes o pérdida de señal de que se interrumpe la señal del 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 transmisor por causas ajenas a ello pero un PID así hablar de una falla de un PID no es digamos la acción PID la que falla porque la acción PID es una es una ecuación lo que falla sería pues sería el equipo el aparato en un momento dado como cualquier otro equipo electrónico listo muchas gracias adelante doctor Guerrero sí muchas gracias doctor bueno pasamos con la acción Facebook Pati gracias la pregunta es de Tabata Hernández de la Universidad Tecnológica de Tehuacán ella lo que quiere son algunos ejemplos de control de fallas en la industria alimentaria bueno es que sí en la industria alimentaria pues este vamos a suponer una productora de yogurt ¿no? o sea de productos lácteos por ejemplo es un proceso de fermentación que muchos quizás lo tienen en su casa son unos búlgaros que tenemos ahí ¿no? unos búlgaros que que les echamos leche y pues ya nos dan el el yogurt en la industria alimentaria pues normalmente se utilizan este sensores cuyo material no afecte el digamos el ¿cómo se llama? el producto sabemos que la industria láctea necesita por ejemplo manejarse con con sensores y actuadores de material de acero inoxidable y las fallas que se pueden presentar ahí pues es la la típica de de cualquier proceso por ejemplo a lo mejor que la la calidad de mi de mi producto no está siendo la adecuada debido a diversas causas a lo mejor se me están muriendo los bichos porque por exceso de pH ¿sí? pero es una condición de proceso no una falla una falla sería por ejemplo mi medidor de pH está fallando ¿sí? y mis sistemas de control pues no se dan cuenta están haciendo una medición errónea y estoy actuando en consecuencia con una medición errónea ahí podría ser una causa o que exista contaminación de productos eso sí puede ser una falla así que tengamos ahí este una fuga en en alguna tubería o una grieta en alguna tubería que está afectada por 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 humedad y pudiéramos tener ahí una un cierto una cierta un sustancia que se nos esté filtrando y lo podemos checar en la concentración en la medición de concentraciones o de composiciones de lo que estamos teniendo en el caso del rector este de un rector biológico como el del el del 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 están utilizando electrodos de plata para medir el nivel del lecho fluidizado y las fallas se dan por acumulación de bacterias en los sensores entonces ese tipo de fallas pueden presentarse en la industria alimenticia de que la la biomasa o los o los o los dichos asociados se peguen a los instrumentos de medición y puedan ocasionar ese tipo de falsas mediciones gracias arturo flores del de estudio de chalco pregunta que si es posible describir el comportamiento del ser humano y predecir sus acciones a través de un pide se enudeció doctor perdón perdón ahí voy si no este simular el comportamiento del ser humano es muy complejo porque no solo no solamente es la parte de los movimientos que podemos hacer muchísimos grados de libertad para tomar un objeto hay muchos grados de libertad que intervienen ahí interviene el codo el hombro los dedos etcétera sino también el funcionamiento de los de los órganos el corazón el páncreas que si bien hay modelos matemáticos aislados para cada uno de ellos al momento de integrarlos no sale lo que esperamos entonces este es 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 algo demasiado complejo de modelar el comportamiento humano quizás solamente por por secciones pero hay mucho material ahí de donde de donde escoger gracias la última pregunta de esta ronda es de Efraín de los santos medellín del campus matamoros tamaulipas pregunta que si actualmente en méxico qué tanto conocimiento de control se necesita tener a nivel industrial para tener un buen desempeño y tener un buen juego un buen papel en el área de ingeniería sí ahí dependiendo del 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 área en el área de mantenimiento este hay muy buenos técnicos instrumentistas con bastante experiencia adquirida a lo largo de los años un ingeniero por ejemplo o un maestro en ciencias o un doctor en control recién egresado o incluso con bastantes años de experiencia en la academia al momento de ver algún problema en la industria pues no tiene más conocimiento más que la persona que tiene varios años trabajando ahí no importando el digamos el grado académico en la industria lo que lo que vale es además del conocimiento es sobre todo la experiencia el conocimiento sí es fundamental el entender los principios de funcionamiento de los de los equipos de los componentes los transmisores los controladores los todo ese tipo de equipos es importante conocer el funcionamiento hay que tener actitud también porque si hay un equipo nuevo que llega como un este analizador de oxígeno y no tenemos la actitud de querer aprender cómo funciona entonces pues no va digamos eso no va a redundar en nuestro en nuestro funcionamiento como profesionistas entonces sí vale el conocimiento pero sobre todo vale mucho la experiencia y la actitud en la industria el nivel académico sirve sobre todo cuando cuando estás en el área de diseño o sea hay hay empresas que tienen la digamos la parte de investigación por ejemplo volkswagen tiene su empresa de investigación intel tiene su sección de investigación este los fabricantes de controladores en abb pues tienen también su sección de investigación entonces ya si tú te vas a dedicar a la industria depende en qué contexto vas a estar si estás a nivel de diseño de los instrumentos necesitas bastante más conocimiento este teórico que este si estás en la en la parte donde se requiere este digamos la operación de la planta la operación de la planta también se requiere mucho conocimiento pero sobre todo bastante experiencia muy bien gracias pasamos ya con la última ronda de preguntas para los que están conectados por youtube doctora gloria gracias doctor jéssica maría del tecnológico de orizaba pregunta la inteligencia artificial qué impacto tiene en el control automático sí bastante están muy relacionados están bastante relacionados porque pues hay varios campos en la inteligencia artificial por mencionar solo algunos que mencionamos hace unos momentos los sistemas difusos es parte de la inteligencia artificial otra rama de la inteligencia artificial también bastante relacionada con el área de control son las redes de lorales estas ramas de la inteligencia artificial son bastante útiles cuando no se conocen de manera precisa las las interacciones termodinámicas que existen en el proceso o sea hay muchas variables interlacionales que no se conocen pero sí sabemos cómo se comportan pero a nivel digamos termodinámico o de la física hay aspectos que no es tan fácil de modelar en un reactor de polímeros por ejemplo que tenemos ahí dos monómeros en reacción para generar un polímero no es fácil determinar el número de partículas por litro de emulsión y para ir digamos monitorando la reacción pero sí sabemos cómo se comporta la reacción ante ciertas características de operación del proceso ahí es donde interviene la parte de inteligencia artificial de evitar la complejidad matemática claro que la inteligencia artificial también la podemos complicar como queramos pero se trata de una alternativa para cuando digamos cuando en otras áreas no podemos resolver un problema y con esa se nos facilita más mejor recuerden que para hacer un controlador un observador o cualquier algoritmo de control lo más importante es que funcione eso es lo más importante y mientras más simple mejor ¿por qué? porque la industria le va a encantar que su operador nada más pueda mover un botoncito para poderlo ajustar pero si le decimos que el operador tiene que calcular las ganancias por las reglas y que tiene que utilizar el método de gradiente variable para demostrar estabilidad y todo ese tipo de cosas pues no va no va a ser tan atractivo ¿no? gracias doctor Joaquín Estrada del Tecnológico de Orizaba pregunta ¿aplicar estrategias de automatización a sistemas biológicos como reactores anaerobios dificulta el control y la automatización? bueno este en realidad lo complejo es el proceso hay hay algunos procesos que no se dejan controlar tan fácilmente si nosotros tuviéramos acceso a poder medir todo lo que queremos medir todo sería color de rosa o sea la clave de todo es medir porque midiendo sabemos que es lo que nos hace falta corregir pero si no podemos medir algunas variables como en los procesos biológicos en el caso de Orizaba el reactor de lecho fluidizado que no conocemos exactamente el nivel del lecho que se desplaza dentro del reactor a manera de pistón si no conocemos su ubicación pues es difícil controlar entonces la clave de todo buen sistema de control empieza por la buena medición y una buena medición es lo digamos lo primero de ahí en adelante el control pues un buen diseño de control claro y una buena instrumentación gracias doctor Inés Adriana Juárez García del tecnológico de Orizaba pregunta respecto a los problemas de medición la cromatografía en línea pudiera ser reemplazada por un observador en cuestiones económicas depende del objetivo si nosotros si nuestra empresa es una empresa que está digamos cuyas normas de calidad son muy estrictas yo como empresario no me arriesgaría con un observador sobre todo si lo diseño yo ¿verdad? pero pero si lo que yo quiero es estimar concentraciones que no me van a afectar a mi norma de calidad que es algo que está dentro del rango aceptable es suficiente entonces depende de la digamos de los intereses de la empresa si la calidad del producto está pegada a normas muy estrictas y no hay y se puede conseguir digamos el instrumento preciso pues lo que se hace pero si es una variable que no es que no es crítica y el costo del equipo se puede reemplazar por el costo de un observador pues adelante entonces hay que poner sobre la balanza todo ese tipo de aspectos muy bien bueno pues con esto terminamos desafortunadamente no podemos contestar todas las preguntas como les decía en un principio en seguimiento de la iniciativa de nuestra directora la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez reanudamos este ciclo de conferencias empezamos con una conferencia del área de el programa de maestría en ciencias y doctorado en ciencias en ingeniería electrónica nos vamos a ir alternando el siguiente viernes le tocará al programa de ciencias de la computación el que sigue a ingeniería mecánica y después repetiremos el ciclo esa iniciativa de nuestra directora la estamos siguiendo la vamos a seguir entendemos que también es un poquito complicado el contestarles a todos desde luego que la información que les solicitamos es precisamente porque queremos tener contacto con ustedes el TGNM CENIDES desde luego apostamos por la cooperación por la vinculación con todos por eso es que les pedimos sus datos de contacto por eso es también que les compartimos el correo lo repito conferencias arroba cenidet punto TGNM punto MX para que ahí nos contacten nos daremos la a la tarea de contestarles a nosotros nos interesa que estén con nosotros sabemos que están conectados muchos profesores les mandamos un saludo y les decimos que CENIDES está dispuesto a la colaboración sabemos que están conectados muchos estudiantes ojalá y se vengan con nosotros aunque el doctor Astorga no quiso manejarlo directamente si el CENIDES es la opción para sus estudios de posgrado entonces ya tienen nuestro el correo contáctense por favor con nosotros y aquí los esperamos estaremos desde luego para servirlos la labor que aquí desarrollamos es esa precisamente de educación y lo hacemos con mucho gusto y como lo acaba de demostrar nuestro conferencista con conocimientos con habilidades con vocación con pasión entonces pues tenemos que terminar les comparto que para el próximo viernes estará con nosotros el doctor Juan Gabriel González CERNA con la conferencia retos y tendencias de la computación afectiva aquí los esperamos este ciclo de conferencias será todos los viernes a las 12 horas si hay algún cambio o si en alguna fecha no podemos pues lo avisaremos con toda la oportunidad les agradezco a todos ustedes su asistencia les agradezco a todos los que participaron en que esto se diera fuera posible también no los voy a nombrar pero gracias a todos y quisiera terminar agradeciéndole al doctor Carlos Astorga el habernos impartido esta conferencia seguramente de mucha utilidad seguramente que está creando pues en nuestros estudiantes también muchas inquietudes para continuar con sus estudios aquí estamos aquí estamos en el TGNM CENIDET para recibirlos y pues muchas gracias Carlos por esta excelente conferencia y les pediría a todos bueno una vez doctor si nos quieres dar unas palabras finales y después te agradeceríamos tu participación si gracias a todos muchas gracias este yo pensé que iba a tener un espectador en Zoom uno en Facebook y uno en YouTube muchas gracias por este por su asistencia por las preguntas por su interés y pues este en la página de CENIDET están mis datos de contacto no duden en contactarme a través del correo electrónico o a través de los compañeros que administraron aquí y moderaron las preguntas gracias a todos nos despedimos me gustaría volverlos a ver en un futuro ya sea como estudiantes o ya sea en otra conferencia o ya sea en su institución o que ustedes nos visiten bueno les recuerdo la página de nuestra institución www.cenidev.tgnm.mx estamos aquí para servirlos y esperamos que se contacten con nosotros Carlos muchísimas gracias y un aplauso virtual por favor para nuestro conferencista que les vaya muy bien a todos éxito nos vemos los esperamos el próximo viernes por favor todas las conferencias van a ser de gran interés gracias que esté muy bien y cuídense mucho saludo 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 saludo